La canción del oro Aquel día, un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, llegó, bajo la sombra de los altos álamos, a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el onix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas, reciben la caricia pálida del sol moribundo. Había tras los vídeos de las ventanas, en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Tras las rejas, se adivinaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de rosas y ramas que se balanceaban acompasadas y blandamente bajo la ley de un ritmo. Y allá, en los grandes salones, debía de estar el tapiz purpurado y lleno de oro, la blanca estatua, el bronce chino, el tibor cubierto de campos azules y de rosales tupidos, la gran cortina recogida como una falda, hornada de flores opulentas, donde el ocre oriental hace vibrar la luz en la seda que resplandece. Luego, las lunas venecianas, los palizadros y los cedros, los nácares y los ébanos, y el piano negro y abierto, que ríe mostrando sus teclas como una linda dentadura, y las arañas cristalinas, donde alzan las velas profusas la aristocracia de su blanca acera. Oh, y más allá, más allá, el cuadro valioso dorado por el tiempo, el retrato que firma Durán o Bonap, y las preciosas acuarelas en que el tono rosado parece que emerge de un cielo puro, y envuelve en una onda dulce, desde el lejano horizonte, hasta la hierba trémula y humilde, y más allá. Muere la tarde, llega a las puertas del palacio un carruaje flameante y charolado negro y rojo, baja una pareja, y entra con tal soberbia en la mansión, que el mendigo piensa. Decididamente, el aguilucho y su hembra van al nido, el tronco ruidoso y asogado, a un golpe de frustra arrastra el carruaje, haciendo relampaguear las piedras. Noche Entonces, en aquel cerebro de loco, que ocultaba un sombrero raído, brotó como el germen de una idea que pasó al pecho y fue opresión, y llegó a la boca hecha de himno que le encendía la lengua y hacía entrechocar los dientes. Cantemos el oro, cantemos el oro, cantemos el oro rey del mundo, que lleva dicha y luz por donde va, como los fragmentos de un sol despedazado. Cantemos el oro, que nace del vientre fecundo de la madre tierra, inmenso tesoro, leche rubia de esa ubre gigantesca. Cantemos el oro, río caudaloso, fuente de la vida, que hace jóvenes y bellos a los que se bañan en sus corrientes maravillosas, y envejece aquellos que no gozan de sus raudales. Cantemos el oro, porque de él se hacen las tiaras de los pontífices, las coronas de los reyes y los cetros imperiales, y porque se derrama por los mantos como un fuego sólido, e inunda las capas de los arzobispos, y refulge en los altares, y sostiene al Dios eterno en las custodias radiantes. Cantemos el oro, porque podemos ser unos perdidos, y él nos pone mamparas para cubrir las locuras adyacentes de la taberna, y las vergüenzas de las alcobas adúlteras. Cantemos el oro, porque al saltar del cuño, lleva en su disco el perfil soberbio de los césares, y va a repletar las cajas de los vastos templos, los bancos, y mueve las máquinas, y da la vida, y hace engordar los tocinos privilegiados. Cantemos el oro, porque él da los palacios y los carruajes, los vestidos a la moda, y los frescos senos de las mujeres garridas, y las genuflexiones de espinazos aduladores, y las muecas de los labios eternamente sonrientes. Cantemos al oro, padre del pan, cantemos el oro, porque es en las orejas de las lindas damas, sostenedor del rocío del diamante, al extremo de tan son rosado y bello caracol, porque en los pechos siente el latir de los corazones, y en las manos, a veces, es símbolo de amor y de santa promesa. Cantemos el oro, porque tapa las bocas que nos insultan, detiene las manos que nos amenazan, y pone vendas a los pillos que nos sirven. Cantemos el oro, porque su voz es una música encantada, porque es heroico y luce en las corazas de los héroes homéricos, y en las sandalias de las diosas, y en los coturnos trágicos, y en las manzanas del jardín cantemos el oro, porque de él son las cuerdas de las grandes liras, la cabellera de las más tiernas amadas, y los granos de la espiga, y el peplo que al levantarse viste la olímpica aurora. Cantemos el oro, premio y gloria del trabajador, y pasto del bandido. Cantemos el oro que cruza por el carnaval del mundo, disfruzado de papel, de plata, de cobre, y hasta de plomo. Cantemos el oro amarillo como la muerte, cantemos el oro calificado débil por los hambrientos, hermano del carbón, oro negro que incuba el diamante, rey de la mina, donde el hombre lucha y la roca se desgarra, poderoso en el poniente, donde se tiñe en sangre, carne de ídolo, tela que de fidias hace el traje de Minerva. Cantemos el oro, en el arnés del caballo, en el carro de guerra, en el puño de la espada, en el auro que ciñe cabezas luminosas, en la copa de festín dionásico, en el alfiler que hiere el seno de la esclava, en el rayo del astro, en la champaña que burbujea como una disolución de topacios hirvientes. Cantemos el oro porque nos hace gentiles, educados y pulcros, cantemos el oro porque es la piedra de toque de toda amistad. Cantemos el oro, purificado por el fuego, como el hombre por el sufrimiento, mordido por la lima, como el hombre por la envidia, golpeado por el martillo, como el hombre por la necesidad, realzado por el estuche de seda, como el hombre por el palacio del mármol. Cantemos el oro, esclavo, despreciado por Jerónimo, arrojado por Antonio, vilipendiado por Macario, humillado por Hilarión, maldecido por Pablo, el ermitaño, quien tenía por Alcázar una cueva de broca, y por amigos, las estrellas de la noche, los pájaros del alba y las fieras insulsas y salvajes del yermo. Cantemos el oro, dios becerro, tuétano de roca, misterioso y callado por su entraña, y bullecioso cuando brota a plena sol, a toda vida, sonante como un coro de tímpanos, feto de astros, residuo de luz e encarnación de éter. Cantemos el oro hecho sol, enamorado de la noche, cuya camisa de crespón riega, de estrellas brillantes, después del último beso, como una gran muchedumbre de libras esterlinas, eh miserables, veodos, pobres de solemnidad, prostitutas, mendigos, vagos, rateros, bandidos, por dioceros, peregrinos, y vosotros los desterrados, y vosotros los holgazanes, y sobre todo vosotros, todos vosotros, oh poetas, unámonos a los felices, a los pobres, a los banqueros, a los semidioses de la tierra, cantemos el oro. Y el eco se llevó aquel himno, mezcla de gemido, de tirambo y carcajada, y como ya la noche oscura y fría había entrado, el eco resonaba en las tinieblas, pasó una vieja y pidió limosna, y aquella especie de harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, le dio su último mendrugo de pan petrificado, y se marchó, por la terrible sombra, resongando entre dientes. Gracias por ver el video.